Miembros de la iglesia ortodoxa rusa acusaron al gobierno de discriminar a los creyentes por cerrar las iglesias a cal y canto durante la Pascua, la principal festividad religiosa en este país, aunque muchos fieles lejos de las ciudades ignoraron las recomendaciones sanitarias y siguen yendo a misa para rezar por el fin de la pandemia. Sin embargo, iglesias como la de Santa Tatiana Mártir de Moscú han celebrado misas como la del Jueves Santo, con la única presencia del sacerdote, su ayudante, varias mujeres que integran el coro y unos pocos reporteros que han capturado la ocasión. Por su parte, el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Kirill, intentó resistirse en un principio a las recomendaciones sanitarias, pero finalmente dio su brazo a torcer. El alma se puede salvar también sin ir a la iglesia, dijo. Kirill se limitó a rezar a principios de abril por el fin de la pandemia a bordo de un lujoso Mercedes que dio la vuelta a Moscú, acompañado de una escolta policial motorizada. Desde entonces mantiene un escrúpuloso silencio, según los analistas, para no dañar la inquebrantable alianza ante el presidente ruso Vladimir Putin, un creyente confeso, y la iglesia, a la que ha devuelto en los últimos 20 años muchas de las propiedades expropiadas durante la Unión Soviética. No obstante, algunos gobiernos regionales no han prohibido la asistencia a las iglesias, lo que incluye a regiones cercanas de la capital como Tula, Teber y Kaluga. En cambio, en otras regiones las autoridades han recurrido a la policía para impedir la entrada a los templos, lo que ha llevado a algunas organizaciones cercanas al patriarcado moscovita a poner el grito en el cielo. Y es que para los fieles ortodoxos es más importante comulgar que comprar el pan en la tienda de la esquina, y ven como una contradicción entre la prohibición y la reciente inclusión de la palabra Dios en la constitución rusa. Gracias.